Música Hola cracks por más leyendas de youtube Soy Tebas y Tejado que aquí estamos en el Bueno, estamos en el evento cracks El nuevo evento que va a ser Sial Disney Play Cracks, que de verdad este evento Va a estar super genial, va a tratarse Cracks de la horda, del no sé De la oleada gigantesca de zombies Que nos van a atacar cracks, entonces Tenemos que estar super listos, preparados para lo que Se venga cracks, y pues vamos Música 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 bien, que podamos vencer nuestro primer boss, cracks, y ojalá que nos vaya súper bien entonces sigamos aquí, cracks, no nos vamos a rendir, vamos, matamos a este, matamos a este matamos al otro cracks, matamos al otro cracks, se va a quedar a escuchar las voces de Sian y el primazo, entonces, aquí los dos integrantes que estamos aquí en este en este mapa, cracks, son Sian Disemplay, el creador de la serie, que de verdad le recomiendo hartísimo su canal cracks, que su canal está brutal, espectacular de todo cracks, el mejor contenido de que puedas ver, cracks, lo tiene Sian Disemplay, entonces, aquí le aprovecho su canal, y mientras tanto, al primazo, el primazo que también está haciendo directo, el primazo no me escucha por lo que está haciendo directo, entonces yo estoy aquí grabando aparte de cracks, entonces aquí ya estamos matando a todos, el primazo está ahí reventando a los demás las demás hordas cracks, y si al Disemplay nos está ayudando, ojo que le está cascando a Sian, cuídate si al crack, cuídate cuídate, hay uno pequeño otro matarlo, este lo matamos, alcanzamos a matar al pequeño y buena, vamos, vamos, estamos a tope ay, no, 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 soy más menso, para que me acerco tanto, me emociono me emociono cracks, cuando voy a terminar aquí la partida, entonces sigamos, sigamos cracks, sigamos, oh, se vino la otra horda, vamos y al, corre, corre, crack, vamos y al, cuídate cuídate, 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 crack no nos vayamos tanto a tope cracks, o si no nos van a matar de una crack, entonces tengo muchísimo cuidado, no sé si hay uno chiquito yo no he montado ahí, me cascaron cracks, no importa no importa, nos seguimos luchando, no nos vamos a rendir jamás vamos, vamos cracks, los cracks hacia el Disemplay y al primazo, vamos vamos, que si se puede, aquí los tres mosqueteros los tres mosqueteros, los tres espartanos bien, bien mamadísimos, con un six pack pero bien bacano cracks, aquí seguimos con toda, con toda, bien bacano, bien bacano vamos, bien mamadísimos, y ahí está el jefe cracks, el jefe por fin, vamos a enfrentar a nuestro primer jefe, vamos, vamos con toda, equipo, equipo, equipo con toda, con toda cracks, pues no me escuchan pero, pero aquí los, los, les les mando la energía, o yo no sé no, 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 no les mando así el apoyo, el apoyo cracks así para matarlo, vamos, vamos con toda no, mataron a ciel, mataron a ciel no, 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 cúrate, eh, cúrate primazo cúrate cracks, solamente quedamos dos, quedamos los dos eh, se vuelve invisible se vuelve invisible, como, como es posible cracks, si me casca solo una vez, cracks estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto si le, si me casca una vez con esa hacha de diamante, que verdad, ojo, pero cuidado, cuidado, pero vamos a notar que es tanto así, no nos matan, vamos, vamos, vamos eh, ojo, estamos, bueno, el vindicador yo sé, como, como te intentaba yo, que pendejo eh, toca, yo creo que toca matarlo, es antes, buena buena, ahora sí, ya descubrimos el truco toca matarlo antes de que se vuelva invisible porque ahí recarga la vida, vale cracks, entonces aquí ya se viene la siguiente horda, eh, vamos primazo, que tú y yo los podemos vencer, cracks, los podemos vencer, vamos a tope a tope, equipo, a tope, a tope muchísimo con el campo de visión vale cracks, entonces, eh, vamos vamos, aquí apoyo al primazo, eh, tengo a mi grupito, a la izquierda, que primazo mate a los de la derecha, vale cracks, ahí vamos bien, vamos bien buena primazo, primazo está a tope primazo sabe jugar muchísimo a esto, cracks, yo sigo siendo mancoman, pero no importa, cracks aquí estoy para aprender de los mejores y, eh, algún día, algún día, pues apoyarlos más y, no quiero ser mejor que nada solamente, quiero apoyar a mi equipo y eso es todo, cracks, eso es todo, y vamos vamos primazo, vamos con toda, cracks no me escuchas, pero bueno, bueno, ahí está ahí vamos a tope, a tope, gracias a que no puedo agradar las voces, entonces, eh, vamos a ver cuánto podemos llegar, cracks, ojalá que podamos llegar lejos eh, no sé, no sé, cómo nos vayamos no sé, no sé, cracks, necesitamos matar a estos zombies, a ver qué, pero primazo, no me mates, me fregazó, me mandó el zombie, me mandó el zombie, para que me parta la mandarina, bueno, bueno, cracks no importa, eh, va, 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 buena, 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 buena buena, 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 buena buena, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos, 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 vamos vamos, vamos, primazo, vamos, vamos, ay, no, no por qué me cascan, vamos, vamos eso, matamos al otro, eso nos queda estos pocos, nos quedan dos, te dejo el de bueno, primazo, no sé si vas a matarlos, bueno, bueno eh, ojo, me cubro, me cubro eh, hay uno chiquito, ojo, cuidado, cuidado, se montó en la espalda ahí del, de este hermano, no sé, será el padre, o yo no sé, cracks, eh, y dejamos al chiquito huérfano, cracks, ahora sí, lo matamos lo matamos, falta que no sufra, sufre, no sufras, no sufras, ahora sí, ahí está, ahí está este man me asusta, este man me asusta, cracks, me asusta muchísimo, me asusta muchísimo, vamos, vamos, equipo vamos a ir, buena, buena si él está haciendo un trabajo espectacular increíble, cracks, eh, ojo, ojo vamos, 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 lo matamos, lo matamos, lo matamos lo matamos, eh, no, no, se volvió invisible no, primazo, no, primazo como veas, está aquí solo, primazo aquí, no, 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 pues, a ver si puedo matarlo a este man, no, no, no a ver, a ver si lo podemos matar ojo, golpe me mata, vamos, vamos pero es que, mira, mira, es que cerca hay y no se muere, no se muere, no se muere, vamos vamos, vamos, equipo, vamos, vamos equipo, hijo de pucha, pucha cracks, vamos, vamos, nos vamos a rendir, vamos a dar todo lo mejor que podamos cracks, a ver si podemos matarlo eh, toca tener paciencia, paciencia, paciencia eh, tengo miedo con este pendejo, cracks, vamos, vamos, vamos equipo, vamos, equipo, equipo equipo, equipo ah, esto está difícil, cracks, es que se vuelve invisible, es muy rápido, toca aprovechar lo más posible pero también toca tener el tiro bien bacano, bueno, justo, justo, justo el tiro, cracks, para qué, pero es que esto, ahí no, no se muere, no F, cracks F, F, F cracks, super F, no lástima, lástima, pues, no se al menos tenemos 54 experiencias para, para curarnos eh, digo digo, para tener mejores sanas, cracks pero lo hicieron bien, 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 cracks eh, GG, 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 cracks y, y bueno, pues vamos con la siguiente partida, vale, cracks ahora sí, vamos con la otra partida, cracks, que de verdad esto está siendo muy épico muy brutal, cracks, y con la experiencia que tuvimos, alcanzamos a comprar una espada de diamante, el primazo se puso a a una armadura de diamante pues eso nos da más, mucho más ventaja para vencer a los a los bosses, cracks, y entonces eh, a los jefes, a los jefes, yo le digo los bosses a los jefes, cracks, entonces vamos con toda, vamos con toda eh, aquí, aquí, ya nos estamos matando a los primeros, aquí vamos con el segundo eh, yo pensé que con dos golpes lo mataba, pero, pero está bien, está bien con tres, pero no importa, no importa ojo que estamos aquí reventando a tope, cracks aquí vamos a tope, vamos, vamos equipo, vamos, ya, vamos primazo, con toda, cracks, que nosotros podemos, sus canales son espectaculares, geniales, cracks, para que vayan a suscribirse, que de verdad estos cracks, de verdad, se merecen millones de suscriptores, y vamos con toda, eh, bueno, bueno si, 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 aquí hay dos flechas por si necesitas, cracks vamos, 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 equipo eh, primazo, primazo, tú que estás haciendo allá arriba, pinche, pinche vamos, vamos, primazo eh, primazo, primazo, primazo se, primazo quiere ser el héroe, el héroe pues a mí me gusta trabajar en equipo, cracks pero no me importa, no me importa, no me importa el primazo se está agarrando aquí con él ojo, que este es un boss, este es un boss de, de fuego, de fuego, de fuego, cracks hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo, cracks, hay que matarlo, vamos toca matarlo, toca matarlo, muérete, muérete muérete, como que con el fuego se devuelve a otra vez la energía, vamos, vamos, vamos primazo, primazo, cúbrete lo que más puedas cúbrete lo que más puedas, aquí le estamos reventando contra, eh, ahí le estamos reventando, vamos, vamos, vamos vamos equipo, vamos, vamos equipo que se puede, se puede, si, 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 si le puedes dar unos francazos bien, bien bacanos sería espectacular, cracks eh, si, no te quemes, eh, bueno, bueno matamos al boss, yo pensé que no estaba muerto, pero bueno, bueno, matamos al boss eh, nos cubrimos, vete, vete, vete primazo, primazo, te encierro en la cerrada, corre, 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 te curo, te curo, pero aquí me están cascando, yo no sé por qué me cascan tan rápido, eh, vamos, vamos, vamos equipo, eh, primazo, te curo no desperdicé la arma, ahora diamante vamos, vamos, y cúrete, cúrete eh, como sería, esos que usan armamento pesado para, porque son los, ahí sí son los invencibles, cracks, y eso es lo que es el primazo, y matamos a estos, creo que me están cascando, me están cascando, asqueroso no quiero que me casquen, vamos, 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 lo matamos, lo matamos, está una buena, 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 cracks, aquí nos estamos dando, ganando una experiencia, pero que flipas en colores, lo matamos al pendejo ese, vamos, vamos, ojo, cuídate, 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 si, 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 aléjate de ahí, crack, aléjate de ahí, porque ya no puedes distraerlo, tenemos que tener muchísimo cuidado, no hagas de tantas flechas, porque da igual, da igual, da igual, da igual, da igual no, 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 pero matamos, matamos al jefe, pero mataron a mi equipo, crack, mataron a mi equipo, no puede ser, pero al menos matamos al jefe, matamos al jefe, cracks, aquí seguimos a tope, equipo, otra vez quedó solo, otra vez quedó solo, cracks, pero yo sé que mis compañeros, mi equipo del alma, de mis fuerzas, de todo, cracks, me están aquí apoyando con toda, entonces no nos vamos a dejar perder, si voy a morir, voy a morir peleando, cracks, no voy a morir, eh, no voy a morir corriendo, cracks, o siendo un guardia, no, 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 cracks, aquí vamos la pelea hasta el final, y ojo que me van a pasar la armadura, me van a pasar la armadura de diamante, cracks, entonces aquí vamos, vámonos, ya déjala, cracks, déjala, porque ya estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, ya, déjame las cositas, todo lo que tenga, cracks, rapidito, desde que se me venga, rápido, rápido, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, vamos, vamos, aquí cogemos esto rápido, cogemos esto rápido, y nos ponemos rápido, eh, la armadura, rapidísimo, vamos cracks, vamos, vamos, nos ponemos esto rápido, tengo miedo, rápido pero 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 el potera ponte ahora si tengo la pechera y el casco cracks se fue aquí la madura eso es la madura de pecho vale 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 matamos a estos ojos ya me tiraron el patrón chiquito no 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 puede te puede te pinche mente ojo estoy a poco y la casa estoy porque la embarré la barra asqueroso la barra asqueroso cras técnico que tiene muchísimo cuidado toca escaparnos escaparnos va a poner el pantalón cracks va a poner rapidísimo el pantalón vamos 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 el casco es este es muerto vamos vamos de equipo vamos vamos a que se puede creer en matamos 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 a muerte 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 bueno y aquí 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 seguimos 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 que las perdonanme si estoy todo afanoso vamos equipo me pongo rapa el patrón rápido si 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 ya me lo poco ya me lo poco bueno bueno vamos 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 equipo ya tenemos el pantalón ya que si tenemos toda la armadura que se cuesta pero con eso nos podemos defender con toda clase para el siguiente jefe o la siguiente horda cracks matamos a este matamos al pequeño que el pequeño era el más importante cracks a ver si los puedo matar es que mira es que yo los casco de cerca y no se mueren no se mueren crack no se mueren quedan tres quedan cuatro cinco 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 toca tener muchísimo cuidado eso ya quedan pocos quedan pocos si me los pueden distraer cracks se los agradecería un montonazo de verdad ojo ojo que están cerquita buena buena buenísima buenísima a ver si le damos este eso eso es falta el de oro voy a matar este del de disc para que no me haga estorbo y matamos al de oro cracks le falta un golpe eso eso ahora sí me voy para el de oro vamos que las vamos estoy un poquito tensionante gracias está muy tensionante la partida ojo cracks que me estoy poniendo muy 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 nervioso muy nervioso y no sé qué vaya a pasar ahora sí y yo mira es que no entiendo creo que no entiendo no entiendo por qué por qué no no les casca cracks no sé no sé cómo que está malo en mi interneo el delay lo que sea cracks pero no sé no sé la verdad pero aquí seguimos sobreviviendo crece hasta el siguiente voz y ojalá que no sea tan duro creo que me gustaría que fuera el invisible pero sin bien el de fuego ojo no creo que es este muerto ahora sí estoy muerto gracias estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto no tengo más comida perdónenme cracks perdónenme ahora sí estoy muerto ahora sí vale 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 no me muerto no me muerto creo que no 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 mejor y crees no me morí no me morí no me morí crees no sé por qué bueno esto esto funciona solamente es para si me quita me quita toda la vida pero me deja medio corazón entonces pero igual no me va a volver a crecer el corazón entonces pues bueno aquí a tope que las a tope con el pinche asqueroso es ella casi nos queda poquitos yo creo que con esto ahora sí llega el jefe y el jefe final cracks ojalá que podamos hacer muy bien este trabajo y si podamos vencer al último bosque lo veo estoy empezando a matar al bosque las porque si va a ser de fuego estoy muerto estoy sumamente muerto y pues al menos si estoy en el agua yo creo que tendré más ventaja matarlo porque es que ese man no tiene fuego no puede sacar fuego en el agua entonces yo creo que sería una buena opción y si es el de invisible pues hay posibilidades de posibilidades de matarlo pero toca con una precisión pero que una precisión asquerosa creas entonces matamos a este último y ojo que no se muere no se muere no se muere no se muere estoy estoy empezando a perder la fe la fe en esta espada cracks la gente está porque esta espada no sé se me está bugeando oh ay no no pero eso me sale el peor de los peores cracks el peor de los peores me sale cracks y estoy muerto estoy muerto gracias cracks por disfrutar de este videazo cracks de este videaco pues no me salió muy espectacular que digamos pero si acaso vamos a matar unos unos jefes que eso fue lo importante cracks gracias por todo de verdad gracias por ese apoyo de verdad gracias de gracias ustedes son grandes son los mejores siempre los admiraré siempre los apoyaré y pues si quieren si quieren ver más de estos eventos que lo hace el creador sea el diciembre que los dejaré en su canal en la descripción del vídeo cracks y mientras tanto cracks pues gracias por haber disfrutado de este vídeo cracks ustedes son los mejores no sé qué más decir aquí cracks no no si quieren ver más de estos eventos no olviden dejar su like cracks para para que hayan más eventos de estos cracks y podamos divertirnos hartísimo y y seguir seguir partiendo partiendo mandarinas aquí en estos eventos que de verdad son muy espectaculares los que hace el cial diciembre así que cracks gracias por todo de verdad ustedes son los mejores chau chau y Gracias.